Si tú eres una de las personas que se quiere afeitar allá abajo, pues primero mira este video. Los vellos y el cabello cumplen una función importante para nuestro cuerpo. Los vellos actúan como una barrera protectora contra infecciones y rozaduras, específicamente en una zona tan delicada como pues allá abajo. Pero tiene desventajas a considerar. 1. Irritación y sensibilidad. Posible incremento de infecciones. La eliminación del vello puede aumentar la entrada de bacterias. Este factor es más común en mujeres. Pero no todo es malo. Las ventajas de afeitarse la entrepierna primeramente son aspectos estéticos. Eliminar el vello puede ser que la piel luzca más suave y limpia. Feromonas y atracción sexual. Se cree que en los vellos pueden tener un papel en la distribución de feromonas que pueden influir en la atracción. Menos vello puede reducir la acumulación de sudor y de malos olores. Comodidad. Algunas personas encuentran más cómodo el contacto piel a piel si no tienes vello. Lo recomendable es que no lo hagas, pero si lo quieres hacer, está bien. Ve con un profesional. Y recuerda también, si lo quieres hacer es porque tú quieres, no porque alguien más te lo está pidiendo. La decisión en hacerlo está en ti. La decisión en hacerlo está en ti.